Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez más a nuestro vlog y hoy estamos aquí en otro parque, en otro parque, en el parque de Terrassa de Bay Paredigis, es muy divertido, porque se está súper bien, hay gente que corre, hay gente que pasea, hay chicas que van en patinete, ¿cómo estás aquí? Hola, se ha perdido. Ha perdido la lengua por el camino, ha perdido la lengua, oye tú, bicho, está la Giselle que le está enseñando a patinar a la Claudia y cómo se tiene que poner en posición encima del patinete, ¿no, Mireia? Sí, porque este patinete es para niños de cuatro años y la Claudia es que va justita, 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 ya se han parado donde no se tienen que parar, aquí la gente está haciendo deporte, ¿veis? Que ya ahora después me voy a poner el, 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 ¿cómo se dice? Mi equipo de correr y me voy a ir a correr, porque ya tengo que empezar a adelgazar. Mira, déjame, 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 mira, ya verás, ven, 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 que los vamos. Es que tú no llegarás, ¿eh, Giselle? Sí, sí. ¿Tú, tú llegas? No, porque yo quiero, mira, a ver si yo quiero darle allí, mira, 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 mira cómo van a salir todos, fijaros en esto, Claudia, le doy. ¡Ahí hay uno! ¡Uuuh! ¿Pero dónde vas con ese pedazo de palo? Mira, mira cuántos hay ahí. ¡Ahí hay uno! Mira, 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 a ver, dale tú, Giselle. Uy, ¿dónde va con este pedazo de palo? No, no, claro, ahí, mira, mira, ahí, 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 ahí hay muchos y aquí hay un montón más, pon el palo por aquí. ¿Una vez cómo cazaste? Mira. ¡Guau! Traemos, traemos, lo cogió, me parece. Claudia, te vas a caer, ponte allí. Con la mano, lo cogió con la mano, ¿no? Creo. Con este palo, mira, 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 mira allí, eh, mira, se van todos, mira, mira. ¡Hala! ¿Has visto? Claudieta, que te veo dentro. Claudia, que te veo dentro. ¿Cómo lo cogiste? Te vas a dar con el palo, hija. Con un palo, con una... Con la mano, no lo cogí con la mano. Yo lo sé coger con la mano, es que aunque el agua esté muy sucia, ¿veis? Bueno, no está tan sucio, otra vez ha estado peor, eh. Mira, veréis, a ver, es que no hay ninguno así cerca. Mira, mira, aquí hay uno, aquí hay uno cerca, mira, aquí hay uno, eh. Mira cómo lo cojo, eh. Mira cómo es sucio. ¡Hula! Está muy sucio, está muy sucio, ¿verdad? ¡Para, para, 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 para! Ya me la ha asustado esta chica. Ya se me ha ido. No me va a ser palo, si no se escapa la papa, no podrá cazar uno. Mira, mira cómo lo cojo. ¿Qué? ¿La botella de agua? ¡Ay, se te fue! ¿Cómo lo cojiste? Estos ya están entrenados. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! ¡El paseo! ¡Cógete aquí! ¡Vuelte por ahí! ¡Ahí, no, 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 no! ¡Ey, no te deda! ¡Vamonos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Agela, no te muevas, sí! ¡Woo! ¡Uuu! Pues aquí van ellos con el patinete, el Luis que es como un niño está disfrutando más con el patinete que ellas y yo sin patinete y sin nada que me quedo aquí atrás, todo aburrida, mientras ellos van corriendo con el patinete como locos, no lo grabo porque el zoom ni llegaría a verlos, ya cuando se acuerden de mí ya volverán. ¡Guau! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira tan! La zapatilla de la mira ya se ha levantado, ven, ven, ven. Es que estábamos comiendo aquí su merienda y aclará que hay otro la secundocilla y se la ha llenado todo. ¡Ay, qué asco! ¡Melo! ¡Mira, mire, mire todas las hormigas! ¡Mira, te lo quito! ¡Sácame! Pero es que han venido en un segundo, ¿o no, Claudia? Todavía tengo. ¿Dónde está? A ver que se vea. ¡Mira aquí! A ver. A ver. Bueno, pero ahora ya no hay nada. ¡Qué asco! Es que tenía la zapatilla entera llena, 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 llena de hormigas. ¡Qué asco! No me he enterado ni cosquilla. ¡Mire! ¡Ay, por el cuello, por el cuello, por el cuello, por el cuello! ¡Ay, cariño! ¡Me pica todo ahora! ¡Ay, por aquí, por aquí tienes muchas! ¡Mireya, la pierna, la pierna, que te suben, que te suben, que te suben! ¡Oye, mira cómo los mato! La Mireya bailando sevillana. ¡No, que te van a subir! ¡Mire, por ahí, por ahí, por ahí, Mirilla, por ahí, ahí! ¡Ay, que me da mucho asco! ¡Ay, me pica todo ahora, me pica todo! ¡Ay, qué asco! Las mujeres son tan, 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 tan quejitas. ¡Tío, mira, las voy a coger, voy a coger y estas las voy a poner aquí. ¡Ay, cariño, qué asco! Yo te voy a coger más y te las voy a poner aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire, mira, que te suben por la oreja, por la oreja, por la oreja! La Claudia, como es cerdita, le da igual, mira cómo tiene la cara, todo churre, todo. La Claudia es capaz de comérselas, ¿eh? Porque esta, como se come todo... ¡Ya, para que se maten! ¡Mira, y me siguen subiendo! Y me siguen, cariño, 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 que vas a enseñar aquí, que vas a hacer un striptease a los suscriptores. ¡Que me estoy limpiando la arena! ¿Qué pasa? Nos cambiamos de banco, porque Mirilla ya no quiere sentarse allí. Y ahora estamos súper a gustito, Mirilla, ¡vamos, que viene por detrás tuyo! ¡Vamos! Ahora mismo, estoy picado... Cariño, pareces una estérica. ¡Ah, peli, peli! ¿La niña de Rec? ¡Qué buena la niña de Rec! Pues estamos a punto de... ¿Vosotros los suscriptores la conocéis, la niña de Rec? ¿La niña de Rec? ¿Sabéis qué es la niña de Rec? Poner en el Youtube... Niña de Rec. ¡Qué buena! ¿Cómo no se me llama? Es que ayer, en el blog anterior, la Giselle hizo ahí en el parque aquello así, y yo le dije a la Mirilla, digo, si parece la niña de Rec, va a decir... Y hacía lo mismo la niña de Rec. Buscar niña de Rec y lo veréis. Es verdad que... Y nada. Y esta semana vamos a colgar ya la foto de Instagram del sorteo, que va a ser muy chula, y concursaréis tú, bueno, concursaréis. Concursaréis. Os haremos unas preguntas, participaréis, ¿eh? Una pregunta. Iba a ser muy divertido, tenéis que espabilar, porque tenéis que estar muy, muy, muy atentos cuando colguen la foto, porque es el primero que lo diga, es el que se llevará el premio. ¿A que sí? ¡Ah! ¿Sí o no, chicas? Sí, claro, sí, sí, no digo nada más, porque si no, no diría nada más. No diga nada más, porque la Mirilla se lo va, se lo va, se lo va a la lengua. Me tiro por el banco. ¿Me tiro por el banco? Sí, así. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira! Hacemos así, mira, mira. Que se caiga la de esto para atrás, mira, mira. ¡Yo me veo! Tienes que ponerte más alta, hija, ponte aquí. Ponte de rodillas, con las piernas de rodillas. Ah, sí, de rodillas, de rodillas, de rodillas, ponte eso de rodillas. De rodillas. Que la que estamos liando aquí para hacer un trocillo de vídeo divertido, ¿eh? Ah, sí, vente más para aquí, Claudia, mirad. A la de tres, ponte más pegada. Una. A la de tres, una, dos, tres. ¡Ueeeaa! Venga, va. A la de tres. Pégate más, Claudia. Una, dos, tres. ¡Ueeeaa! Ya está porque la gente nos está mirando y está diciendo, esto es tan loco. A ver, otra vez. Ya está, para mordácelo porque la gente nos está mirando. Yo, yo, yo. ¡Chicas! ¡Ah! ¡Me ahoga! Es bruto, es que es bruto como el solo. ¡Que no me muerdas! Es bruto como el solo. Es la de Walking Dead. La de Walking Dead 2. Ayer... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me está mordiendo! ¡Ah! Mira, mira, abre la boca. Todas las muelas llenas de chocolate. Las muelas, las muelas, saca. Guarda la lengua. ¡Ah! Mirad. Todo de chocolate. Escúchate. Otra cosa. Otra cosa. En el próximo vlog... ¡Qué pesada con los próximos vlogs! ¡Ah! ¡Mandaremos saludos! ¡Ah! O sea que en este vlog, por favor... En este vlog, por favor... Tenéis que poner saludos para que los saludemos. Quien quiera saludos, que me lo diga. Mmm... Y los saludaremos. Estaremos... Pero poner un comentario. Escuchadme. No, no, no. Vamos a saludar a los comentarios que pongan. Ah, sí. Es verdad. Que no sea solo sosillo en plan... Eh, salúdame. Salúdame. No. Porque siempre nos pones comentarios divertidos. Ah, que familia... Lo que penséis de nosotros y después el... Porque como tenemos tantos saludos por hacer, haremos los saludos divertidos. No, 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 no. Los haremos todos. Da igual. Pongáis lo que pongáis. Son hormigas voladoras. Hormigas voladoras. ¡Cállame! ¡Qué picante! No... ¿Qué te iba a decir? Se va a ir ahora. ¡Hormigas locas! ¡Callar en la boca! Que os vamos a saludar a todos, como hicimos la última vez. Nosotros cumplimos con nuestra palabra. Si decimos una cosa, la hacemos. Y si nos pedís saludos, os saludaremos a todos. A todos los que nos pongáis un comentario, os saludaremos. Claro, nos saludaremos porque como tú no lo contestas, ¿no? Pero en este último vlog, en este último vlog. La María es la que se encarga de contestar y yo me encargo de editar. ¿A que sí? Sí. Yo soy la secretaria. O sea, que si queréis saludos, hacedme la pelota a mí. Porque a Luis no se cuida de nada. ¡Ja, ja, ja! Es que... Uy, deja los patinetes. Deja los patinetes aquí en medio. ¡Ah! Pero ¿sabes cómo va esto? Te voy. ¡Uh, uh, 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 uh! Te coges ahí como el balanceo. Ahora es cuando Luis se espatarra. ¡Ja, ja, ja! No puedo, para cerrarme. Pero es que esto se hace... A ver, espera. ¿Dónde va? Espera, papi. Espera, espera. Ah, vale, vale, vale. Cuidado a ver si os va a pillar papi los dedos. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me tengo que ir estirando! Es que esto no importa. Espérate, espera, espera, espera. Es que se queda como frenado. ¡Ah, mire! ¡Uh! 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 Bueno, es que es difícil, ¿eh? Para nada, nada, nada. ¡Uy! 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 Es que es difícil. Es que se queda como frenado, ¿eh? A lo mejor para que no salgas disparado, ¿no? ¡Uh! 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 Pero, ¿tú crees? Es que es imposible llegar a la punta, ¿no? No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? Pues voy a patinar. Los dos. ¡Uh! ¿Qué haces? Los dos, los dos, los. ¡No! ¡Wow! ¡Ay, que me pisa! Es el más loco del mundo. ¡Mira! ¡Pero cámate, chica! Dejales. Pero así. Con dos, con dos, enfoca, enfoca los patines Ojo, ojo, ojo 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 Oye, vaya susto que se ha pegado la María La María es nuestra vecina Lo que la Mirilla no lo ha grabado muy bien, Mirilla Me ha salido, me, me Me sabía mal grabarla Pero si estas mujeres de tan lejos no nos veían Vamos a pillar tónica, tónica Oh, mira que guapa esta, Mirilla Está súper fija, eh Premium Mix es gama Oh, pero es de dos sabores Yo soy más sencillo, me voy a coger esta Oh Pone, tónica sweats, tres por dos Si solo hay una, ¿qué hago? Si solo hay una, por ejemplo Me la van a dejar a 33 No, 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 mira, solo hay una Y pone, tres por dos, no, pero esta no Ah, vale, pero puedo coger tónica de esta Solo con el patinete Por aquí Ahora he mirado y digo Nos falta un patinete, se lo han llevado Mirado y digo Estaba yo aquí con mi donica cero Mira qué me voy a coger yo Bermud, eso es adicto de naranja Es nueva Ah, sí Me voy a coger, por favor Pero esto te va a gustar, Mireia Bueno, Bermud Me gustará Como aquello que me probé Aquello en el Palo Alto Market Palo Alto Market Palo Alto Market Te chocas, Mireia Venga, va Venga, 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 venga Ay, que me da miedo Pero no pienses que llevas dos Tú tira para adelante y te montas, va Tres, dos, uno, ya Venga, va Tres Tres Tres, dos, uno, ya Ay, que chuli Venga, va, montate otra vez Que chuli Pero se lo has puesto muy junto, Mireia Tienes que separarlo un poco más No, no, porque ha sido mi Venga, va Tres Dos Uno, ya Vas a 300 por hora Que me da miedo Vamos, tres Vamos, tres Vamos, tres Vamos, tres ¡Hala! Shh 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 Uuah Uuuh Uuah Da un miedo Pero, pero, pero Alucinante Ponte aquí tú Si, hombre Tú quieres que yo me mate Uuah Ahí tengo que frenar a la mitad Porque, digo Empezar a hacer así Y ahí Ya, yo he pensado Este se abre la cabeza Hoy Y nos pasamos hoy La noche en urgencia Venga, va Uuah Uuuh 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 ¿Qué haces, chalao? Que quema la sopa, Claudia A mí Esta quema un huevo, eh Mireia Sopa Porque la acabo de hacer ¡Idiota! Porque siempre me tienes que asustar Se ha cagado, viva Me lo he imaginado Digo, voy a grabarlo Porque Y está vacío Mira, papa, qué rápido va ¿Ves? Luego se le pasa que esa broma La quieren hacer ellas Sin hacerlo tan, tan Como tú Lo ponen lleno Y nos tiran encima la sopa Ahí en la Claudia Quería hacerlo del agua Ah, es verdad ¿A que sí? Y lleno Y lleno Tenía agua todavía Mira, bebía todo Todo La hice Se bebía todo Y entonces Tienes agua Y le dice Y le dice Y entonces ¿Sabes qué hace? ¿Qué? Y le dice Tienes agua, papá Tienes agua Mamá Y le hace así Y le dice Y le dice Que sí Y le dice Que sí Que bueno Bueno, os ha gustado, ¿verdad? Estas cosas tenéis que hacerlas Porque os reiréis Pues nada Os vamos a dejar ya Preparados Porque esta semana Vamos a poner el sorteo del Instagram Y tenéis que estar atentos, atentos A la que colguéis la foto Sobre todo Os tenéis que seguir Y nada Muy fácil Muy divertido Ya lo veréis Un Gran abrazo Muchísimas gracias De verdad Porque estáis allí Siempre Enseguida Enseguida Que ponemos el blog En Ponéis comentarios Oye, primero Que estáis atentos Viendo nuestro blog Me gusta porque ponéis Que os gusta nuestro blog Que lo hacemos bien Que lo hacemos mal Y todas estas opiniones Me encantan Y nada Las fotos que nos hacen En el Instagram Las fotos en Instagram Les encantan A las princesas Lo hacemos muy divertidas Porque ella dice Haz una foto así Haz una foto así Pero es que por ellas Haríamos mil, 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 mil fotos Pero tampoco nos plan de inundar Ahí el Instagram de fotos No, pero hoy nos han hecho Un club de fans Una foto Que les han puesto Una nariz de perrito Y les ha hecho una gracia Les ha hecho mucha ilusión ¿A que sí? La fotito de esa cosa Os enseñó Una de suscriptores Y luego hoy nos han enviado También una foto Que también La Claudia Hacía así la payase También la han hecho Y también les hace gracia A ella les hace mucha gracia La cara con la Gracias por hacer fotos Muy guapas Suscriptores Que es guapo Pues nada Os dejamos Un gran saludo Un gran abrazo Y nos vemos En el siguiente vlog Suscribiros A nuestro canal ¡Guau! ¡Guau!